Muy buenas tardes. El Consejo Nacional Electoral en la sesión del día de hoy estableció y tomó una serie de decisiones que son importantes dar a conocer a la colectividad. En el día de hoy también, en la agenda del día de hoy, la Junta Nacional Electoral elevó al Consejo Nacional Electoral como le corresponde, porque está dentro de las competencias que le establece la ley, eleva al Consejo Nacional Electoral todas las actividades electorales que estarían pendientes para el año 2017. No es la primera vez que discutimos durante este año sobre esta materia. Lo hemos discutido desde principios de año y por eso comenzamos a realizar las actividades pertinentes. Esta fue entre la cuarta y la quinta vez que trabajamos sobre el mismo tema para poder garantizar todos los extremos necesarios para que se cumplan. Establecimos que para el año que viene tenemos pendiente, establecimos que tenemos pendiente elecciones regionales, elecciones municipales, elecciones primarias y también tenemos pendiente la renovación de las nóminas de los partidos políticos. En este sentido, aprobamos el calendario electoral 2017 y es de la siguiente manera. Las elecciones regionales quedan establecidas para finales del primer semestre del 2017. Las elecciones municipales quedan establecidas para el segundo semestre del 2017. El Consejo Nacional Electoral establece los meses de marzo y abril para donde se podrán realizar las elecciones primarias para aquellas organizaciones políticas que así lo solicitaren. Asimismo, acordamos establecer dos días durante el mes de febrero para que estas solicitudes se hagan ante el Consejo Nacional Electoral. Es decir, si una organización con fines políticos quisiese hacer primarias, las debe solicitar en el mes de febrero, en el lapso que prontamente vamos a anunciar y se deberán hacer entre los meses de marzo y abril. Fuera de este lapso, el Consejo Nacional Electoral no podrá hacer elecciones primarias. Es decir, estén muy atentos para que se puedan cumplir en caso que así lo puedan solicitar. Asimismo, quedamos y conversamos sobre la otra actividad que tenemos pendiente y que hemos tenido durante todo este año, que es la renovación de las nóminas de las organizaciones con fines políticos que no obtuvieron el 1% en las elecciones de la Asamblea Nacional de la Asamblea Nacional de la Asamblea Nacional de la Asamblea. En este sentido, queremos informar que el Consejo Nacional Electoral está a la espera de una respuesta a una consulta que elevamos al Tribunal Supremo de Justicia. Tan pronto como esa consulta sea respondida, el Consejo Nacional Electoral, a la brevedad posible, daremos reinicio a esta actividad. Recordemos que nosotros ya habíamos comenzado estas actividades que se van a hacer en un lapso de duración de 90 días y que ya incluso, ya avanzado como tenemos ese proceso, ya sabemos las organizaciones que solicitaron y dijeron que van a participar en la renovación de sus nóminas y tenemos una cantidad de las 65 organizaciones que deben, que debían y que deben hacer la renovación de sus nóminas, 62 se van a someter a ese proceso. Es decir, continuaremos. La Junta Nacional Electoral en los términos técnicos está preparada para iniciar tan pronto como obtengamos la respuesta, las actividades pertinentes a lo que es la renovación de las nóminas. Queremos decir que con esta aprobación del calendario electoral 2017, la Junta Nacional Electoral queda habilitada para presentarle al Consejo Nacional Electoral los cronogramas pertinentes y tomar en cuenta, tanto el Consejo como los aspectos técnicos de los órganos subordinados del Poder Electoral, todos los extremos administrativos, financieros, técnicos y jurídicos que son necesarios para el cumplimiento de este calendario electoral. Así que comenzará la Junta Nacional Electoral a trabajar sobre estos cronogramas que muy pronto se los daremos o en su debido momento se los daremos a conocer. Muchísimas gracias.